A continuación tiene la palabra el profesor Jesús Alegría. Jesús Alegría tiene una dimensión internacional muy importante en el ámbito de las dificultades del aprendizaje. Además podemos considerarlo un ciudadano del mundo, de origen español, pero trabajando todo su tiempo universitario en Bruselas, en concreto en la Universidad Libre de Enseñanza, donde realizó sus estudios y se doctoró. El profesor Jesús Alegría, entre sus principales temas de investigación, se encuentra la comprensión del código alfabético, los determinantes del desarrollo de la conciencia fonológica en relación con la adquisición de la lectura, la dislexia de desarrollo y también la dislexia desde un planteamiento translingüístico, la adquisición de la lengua escrita y sus dificultades, o los mecanismos de almacenamiento de la información ortográfica, léxica y subléxica en diferentes lenguas, tanto en castellano como principalmente en francés. También cabe destacar todos los trabajos que el profesor Alegría ha realizado sobre el desarrollo lingüístico del niño sordo, con aportaciones muy relevantes, muy importantes, sobre el papel de la lectura labial y las representaciones fonológicas. También sobre el quick speed, la palabra complementada, y los efectos de la exposición precoz de este tipo de información fonológica sobre la adquisición de la lengua escrita en el niño sordo. Actualmente es miembro consultor de la Organización Gubernamental de la Iglesia Internacional y también colabora estrechamente con la UNESCO. Como digo, es un honor tener al profesor Alegría, al doctor Alegría, entre nosotros y, además, que hay que destacar de él la importante colaboración que a lo largo del tiempo ha venido realizando con la Universidad de Murcia, con la profesora Marisol Carrillo y otros profesores de nuestra universidad, y que nos ha dedicado mucho tiempo, lo cual es de agradecer. Bienvenido y tiene la palabra. ¿Esto funciona? Sí. Prefiero hablar moviéndome. Muchas gracias, Pilar, por una presentación muy elogiosa. No sé si voy a estar a la altura de las circunstancias. Se te olvidó decir, en mi carrera de origen español, formado en Bélgica, pasé toda mi infancia y mi adolescencia en Chile. No, no en Chile. Uruguay es mi señora. Y se me nota un poco todavía, parece. Sí, sí, no, hay que decir, es un gran honor estar aquí, pero francamente es cierto que es un gran honor. Yo soy muy murciano, vine hace alrededor de 20 años a una tesis de doctorado, la de Marisol Carrillo, y desde entonces he venido de manera repetida, me siguen invitando, lo cual para un académico como yo es un gran honor que me estén invitando. Y voy a hacer lo posible haciendo una ponencia interesante, si puedo, de que me sigan invitando. Este no es la primera de mis transparencias. De mis... No es la primera transparencia. ¿Me la pones la primera, por favor? La investigación científica, progresos en la comprensión de la discreción. Es que no, no, me faltaba el título, pero el título ya lo saben todos. Bueno, voy a tratar de darme un poco prisa, aunque sea contrario a lo que acabo de denunciar, de hacer una buena ponencia para interesarlos a todos. No voy a hablar de dificultades de aprendizaje en general, voy a hablar de dificultades de aprendizaje en la lectura. Les pido perdón, realmente, me hubiera gustado hacer algo más general. No soy capaz de aprendizaje de la lectura de dislexia y eso algo sé, un poco. Pero me parece, a lo mejor es una pretensión de mi parte afirmar esto, que es paradigmático. Ya llevamos 40 años, más o menos, un poco más, un poco menos, de investigación experimental sobre la lectura. Y me parece que hemos aprendido mucho y puede servir, primero, para entender qué es la lectura, en qué consisten los problemas de lectura, para abordar otros problemas de aprendizaje que se podrían inspirar en algunos momentos de lo que ha estado pasando sobre el tema de la lectura. Actualmente se distinguen tres niveles, tres niveles de descripción de las dificultades de lectura, un nivel biológico, un nivel cognitivo y un nivel comportamental, un nivel que es directamente observable. Yo constato que hay niños que les cuesta aprender a leer y no entiendo por qué, porque aparentemente todo lo demás les va muy bien, prácticamente como a todo el mundo, tan bien o tan mal, y a pesar de todo no aprenden a leer. Y lo que yo quisiera es entender por qué, y puedo hacer una descripción de estos problemas a nivel cognitivo, cuáles son los mecanismos que fallan. La psicología cognitiva estudia los mecanismos, cuáles son los mecanismos que les fallan a estos niños que tengan este problema particular, y un nivel biológico que es el nivel que tienen en el cerebro que hace que estos mecanismos no funcionen bien. ¿Me puedes pasar tú, por favor? Muchas gracias. El nivel biológico, ¿qué me dice? Me dice que... No, no, está muy bien, ¿eh? Les tengo que hacer una confidencia, tengo un problema de lectura. Y de vez en cuando tengo que acercarme yo a mi... La pregunta que yo me hacía en esta transparencia era, ¿cuál es el nivel de descripción óptima? No, no cansaba de leerlo ahí. El nivel de descripción óptima es aquel que esté más cerca del comportamental, es decir, el niño no aprende a leer, y que me permita describirlo, por supuesto, y describirlo de una manera que me pueda ser útil para poder actuar, para poder hacer algo por este niño. O sea, tendría que ser un nivel en el cual yo sea capaz de explicar por qué le cuesta leer y por qué, sobre todo, le costó aprender a leer. ¿Me puedes pasar la siguiente? Es evidente... Ah, muchas gracias, muchas gracias. Es evidente que si el problema es aprender a leer, tengo que ser capaz de decir algo sobre qué es leer. Y ahí hay muchos debates, muchos problemas, pero se puede ser muy sencillo y decir que leer es ser capaz de poner los ojos sobre un texto y entender lo que dice. Es tan evidente que parece inútil todo el tipo de discusiones alrededor de ese tema, que a lo mejor es más complejo, menos complejo, pero estos problemas vienen de que no todo el mundo está completamente de acuerdo sobre dos aspectos de este acto, que es entender lo que encierra un texto como mensaje. Y es que hay aspectos en esto de entender un texto que son específicamente ligados a la lectura, son mecanismos, vuelvo a la idea de mecanismos, mecanismos de lectura, es decir, mecanismos cognitivos que solo sirven para leer y otros que son generales, otros que son indispensables para leer, pero que sirven también para otras cosas y en particular para entender la lengua. Les doy un ejemplo, imagínense que yo me encuentro delante de una frase que fue un titular de prensa hace aproximadamente cuatro años, cuando el señor Obama ganó las elecciones en Estados Unidos, un titular muy compacto, precioso, como les encantan los periodistas, un hombre de color en la Casa Blanca, dos puntos, el sueño de Martin Luther King realizado. Ese título, mucha gente lo lee, es capaz de leer, sus mecanismos específicos de lectura son perfectamente correctos, pero no lo entiende. Y si no lo entiende, no es por cuestiones específicas de lectura, como digo, es porque no entiende qué quiere decir en esa frase, en ese contexto, un hombre de color, un hombre de color, la Casa Blanca, la Casa Blanca es la casa de la esquina de mi casa, a lo mejor. Y el sueño del señor Luther King es un sueño de una persona que si no tenemos los conocimientos, la cultura, el interés, lo que sea, no lo vamos a entender. Y es importante distinguir estos elementos generales, indispensables para poder leer, pero no específicos de la lectura de los otros. Porque un niño que tenga problemas de lectura específicos, voy a tener que tratarlo de una manera distinta de alguien que no entiende la frase que les acabo de decir, porque no sabe qué quiere decir un hombre de color, ni cuál era el sueño del señor Luther King. Bien claramente esta distinción es muy, muy importante. Y, claro, entonces, volvemos al tema de las descripciones. La descripción biológica, ¿qué me dice a mí sobre este problema que es el que yo me planteo? ¿Cuáles son los mecanismos específicos de la lectura a los cuales voy a tener que interesarme si quiero entender la dislexia y poder ayudar a un disléxico o a un mal lector? ¿Qué me dice a mí el nivel biológico? El nivel biológico de todos los descubrimientos de los últimos años demuestra que el disléxico tiene un cerebro particular, tiene un problema a nivel neurológico y que este problema es probablemente, en la mayor parte de los casos, genético que se transmite de generación en generación. O sea que hay un cerebro disléxico y ese cerebro disléxico tiene estructuras que no le permiten aprender a leer correctamente, fácilmente como aprenden a leer la mayoría de las personas. Perfecto. Existe un cerebro del disléxico. Piensen, por ejemplo, que yo puedo concebir un bebé disléxico, un bebé que es disléxico. Hace unos años hubiera parecido una aberración. La disléxia era un problema de lectura. ¿Qué problema de lectura puede tener un bebé? Pero si estamos convencidos de que hay un cerebro disléxico, un bebé puede tenerlo. Lo mismo que en una sociedad en la cual no hay sistema de escritura ni se interesa a nadie por esa problemática, en esa sociedad puede haber disléxicos. Mejor para ellos si nadie se va a enterar nunca de que lo son. Pero se puede concebir perfectamente eso. Esto tiene algunas consecuencias prácticas interesantes. Si hay un cerebro disléxico, yo puedo plantearme el problema, y volveré a abocarlo un poco más adelante, de tratar de saber si alguien es disléxico antes de que llegue a la escuela y empiece el problema a plantearse concretamente. Es un elemento positivo. Un elemento negativo, neutro, no sé. En el plano de la pregunta que me hacía al comienzo, que era cuál es el buen nivel de descripción para mí, psicólogo, pedagogo, que se interesa a los niños con problemas de lectura. ¿Será el problema de la descripción biológica de esta deficiencia? Francamente no. Por el momento al menos no sé cómo podría ser yo para cambiar el cerebro a este niño. No sé si existe ni es imaginable por el momento al menos alguna droga, alguna sustancia que permita mejorar su situación. Es decir, que esta descripción biológica es muy interesante en el plano intelectual, en el plano de la modelización, en todo eso. Es muy interesante a veces saber que los padres, que los maestros sepan, bueno, este niño es un disléxico auténtico, tiene un problema, y ese problema es insoluble. Vamos a tener que ayudarlo de otra manera, y no es que sea ni vago, ni tonto, ni nada. Tiene otras dificultades. O sea que voy a dejar el problema de la descripción biológica para más lejos, quién sabe, si para unos cuantos años más, pero por el momento... ¿Me pasa, por favor? La buena descripción va a ser el nivel cognitivo, a la descripción cognitiva. Yo les decía antes que la descripción cognitiva era justo la que estaba junto al lado de la descripción comportamental. Es decir, el niño no aprende a leer, no consigue aprender, no llega a leer de manera ágil. ¿Cuáles son los mecanismos cognitivos deficientes? ¿Qué es lo que le falla? Se puede argumentar, y voy a hacerlo de manera un poco rápida, sobre el hecho de que el nivel específico, el propio de la lectura, el que solo sirve para leer, que le falla, es la identificación de palabras escritas. Ser capaz de ver una palabra y saber qué quiere decir. El ejemplo que puse aquí, yo veo las letras G-A-T-O, pongo los ojos encima, y si sé leer, veo que eso quiere decir gato. O sea, eso hace tilte en mi cabeza, y todo lo que yo sé de los gatos, etcétera, etcétera, se activa, y eso es propio de la lectura, y eso es la puerta de entrada hacia una descripción cognitiva correcta de en qué consisten los problemas de lectura de los niños disléxicos. Ahora, parece un poco raro, yo sé que aquí hay mucha gente especializada en la lectura, sabe más que yo probablemente, y en la dislexia, pero para los que a lo mejor no están familiarizados con este tema, puede parecerles un poco raro que esto plantea algún problema, el entender qué quiere decir la palabra gato cuando yo la veo. Es tan automático, tan inmediato, y tomo la palabra inmediato en su sentido directo, es decir, sin medio, yo veo la palabra y veo lo que quiere decir al mismo tiempo. No hay nada, nada, no hay ninguna etapa intermediaria entre las dos, o sea, no hay nada que estudiar ahí. ¿Cómo es posible que yo me vaya a interesar a eso, interesándome a la dislexia? Hay que abandonar definitivamente esta intuición porque es falsa. En realidad, el trabajo de la psicología experimental que les decía, empezó a trabajar sobre esto hace unos 40 años aproximadamente, es que si uno manipula variables que podrían modificar el tiempo de identificación de una palabra, descubre que hay muchas variables manipulables psicolingüísticamente que tienen una influencia sobre ese tiempo de identificación. Supongamos, les cuento en dos segundos para los que no las conocieran, tareas que llamamos en laboratorio de identificación léxica, de decisión léxica, aparece una palabra o una serie de letras que no son una palabra en la pantalla, el sujeto tiene que apretar un botón para decir si es una palabra, no, no es una palabra, esa tarea es una tarea simple de identificación de una palabra escrita, se constata que, por ejemplo, la frecuencia de las palabras tiene una influencia enorme sobre el tiempo de decisión. Por ejemplo, identificar gato es rapidísimo, identificar faro es menos rápido porque faro es menos frecuente, identificar, no sé, una palabra muela, a lo mejor más lento todavía. Que hay una serie de factores tales, por ejemplo, la frecuencia que son extremadamente importantes, determinantes del tiempo de identificación. Hay otros, por ejemplo, que a lo mejor son más ilustrativos de lo que yo quiero decir, la situación llamada de priming, si, por ejemplo, antes de la palabra gato, yo presento otra que no hay que hacer nada con ella, unos milésimos de segundo antes, por ejemplo, aparece la palabra ratón, voy a tardar menos en decir gato si es una palabra que si en vez de ser la secuencia ratón-gato hubiera sido escoba-gato. Muy, muy simplista mis ejemplos, pero eso quiere decir que cuando yo veo una palabra como ratón, esta palabra activa esa entidad léxica que es la propia, que ella activa de manera pasiva, involuntaria, automática, todos los vecinos semánticos, y que cuando yo veo la palabra gato, está ya preactivada y tardo menos en identificarla que si hubiera visto antes de gato, no ratón, sino escoba, que no activó para nada el paradigma semántico de gato. O sea, hay una serie de argumentos experimentales numerosísimos, súper estudiados, bien conocidos ahora, que muestra que la intuición inicial, yo veo la palabra y sé lo que quiero decir, eso es falso, que no es inmediato, hay una serie de procesos que intervienen y que son probablemente esos procesos, y eso es lo que estoy intentando argumentar, que me van a permitir decir algo sobre el por qué hay ciertas personas, los disléxicos, que no aprenden a leer bien. Nivel específico, identificación de palabras escritas, me pasa por favor, que permitirían explicar tal vez el por qué ese problema se plantea en ellos. Ahora, me salto una parte importante de lo que hice aquí, porque me dijeron que no tenía que tardar mucho, y llego al último enunciado aquí, que es la idea de fonología, representaciones fonológicas, procesamiento fonológico. Se sabe, los que no lo sabían, créanme, que esa actividad intermedia entre la palabra que aparece escrita en la pantalla o en el libro, donde sea, y el acto cognitivo que es de identificarla, de saber qué quiere decir y todo lo demás alrededor de ella, es un acto en el cual la fonología interviene de una manera masiva. ¿Qué es la fonología? Es una disciplina muy interesante, la lingüística, que es la que se interesa a los aspectos sonido de la lengua. La fonología se interesa a la estructura de la lengua a nivel silábico, a nivel de rimas, a nivel fonémico, a nivel, a otros niveles también, a niveles suprasegmentales, a la entonación y a todo eso. Bueno, se sabe que esta fonología interviene de una manera masiva en la identificación de palabras escritas y que es eso, vuelvo yo siempre al mismo tema, lo que podría explicar por qué los disléxicos tienen un problema para aprender a leer. Puede ser, hipótesis importante, que sus procesos de identificación de palabras escritas andan mal porque tienen problemas fonológicos. ¿Este ya es el nuevo? Ah. Muy bien. Fonología, representaciones fonológicas y procesamiento fonológico. ¿Qué quiero decir yo con esto de fonología? Representaciones fonológicas, pienso simplemente de manera intuitiva de nuevo, para los que están muy familiarizados con esto, es una tontería lo que voy a decir para los otros, espero que los ayude a entender bien para dónde voy, es que yo tengo un léxico mental en mi cabeza, tenemos todos los que hablamos castellano, en el cual las palabras que conocemos poseen una representación fonológica, o sea, una secuencia de fonemas que yo puedo evocar, modificar, etcétera, etcétera. Por ejemplo, la palabra gato que decía antes, si yo veo un gato, como en el ejemplo que pongo aquí, nombrar, si yo quiero ver una imagen, un gato, una foto, una representación pictural de este animal, soy capaz de nombrarlo, eso quiere decir que, pero grullada, que tengo una representación fonológica de eso, y soy capaz de activarla y producirla explícitamente. Eso anda mal en los disléxicos. Se puede evaluar empíricamente que tardan más en evocar la representación fonológica de las palabras que conocen perfectamente y que ahí hay un problema típicamente fonológico presente en los disléxicos. O sea, que corrobora esta idea de que la identificación de palabras, aquí no es de palabras, fíjense, es de objetos, pero voy a volver sobre ese tema. El segundo punto que planteo aquí, en relación siempre con la fonología, es que, eso, si yo intento, no gracias a una foto, el nombre, la representación fonológica de un objeto, si trato de encontrarlo espontáneamente, el nombre de alguien, el nombre de una actriz, estamos hablando de una película, genial, me acuerdo de toda la película, de quién la hizo, de qué pasa, de todo, quién es la actriz principal, y no me acuerdo de su nombre, es una cosa que nos ocurre a todos, sobre todo a mí, cada vez más, pero más o menos la comparto con muchos más o menos, eso es típicamente, eso demuestra típicamente que el acceso a la fonología no es algo gratuito, que es algo que se adquiere, que se desarrolla, que es más o menos rápido, que es más o menos difícil. Otra tarea que falla también en los disléxicos, otra tarea que pone en juego la fonología, es si yo, por ejemplo, me planteo la pregunta de saber qué similitud o qué diferencia puede haber en dos palabras como sol y gol. Sol y gol son dos palabras distintas, me dirían los que no están enterados de este tema y quieren decir cosas distintas y ningún parentesco entre ellas, hay un parentesco fonológico. Se parece, sol se parece más a gol que a nieve. en realidad sol y gol riman a partir de la sílaba final hasta el final son iguales, tienen tres fonemas, se distinguen en el primero, toda esa serie de capacidades que tienen los individuos, nosotros todos, de manipular mentalmente la estructura fonológica de una palabra que conocemos, son capacidades que llamamos metafonológicas, ¿por qué meta? Un palabra un poco pretenciosa, metafonológicas porque son palabras que están un poco por encima de la fonología funcional, a mí eso, saber que sol y gol son iguales al final y diferentes al principio por un fonema no me sirve para nada para hablar y comprender la lengua, si soy perfectamente iletrado no necesito saberlo, pero sí para aprender a leer y a escribir y esas capacidades fonológicas o metafonológicas en este caso son deficientes de los disléxicos también. El último toque que les ponía aquí es una tarea como la tarea de traducción fonema, grafema, fonema, grafema de una manera sabia de decir un conjunto de letras, transformar un grafema en fonema es una capacidad también metafonológica y esta está directamente ligada a una de las actividades de base de la identificación de palabras escritas. Estos ejemplos para mostrar que este problema repito un poco que decía yo esta descripción que es la que más me interesa la cognitiva que describe las dificultades de aprendizaje de la lectura centrada en lo específico de la lectura identificación de palabras escritas ligada a la fonología porque es parte integrante de las actividades en relación con la lengua escrita y algunas no con la lengua escrita como nombrar un gato o un dibujo de un gato esta temática fonológica es deficiente en los disléxicos ¿me pueden mostrar la siguiente? Lo discutimos ya es lo que acabo de comentarles de manera no, esperate un segundito sí, sí, sí hay cosas aquí que no había dicho a propósito de la transparencia precedente Si entramos a mirar en los disléxicos cómo funciona su fonología descubrimos ya les enuncié unas cuantas pero aquí hay algunas nuevas que por ejemplo en tareas de discriminación fina llamadas en la jerga experimental pares mínimos si yo le presento dos sílabas por ejemplo muy parecidas que se distinguen solo en la consonante inicial e incluso en esta en un rasgo fonético por ejemplo yo le digo a alguien va pa o bien va va y tiene que decirme si es lo mismo o no la segunda vez era lo mismo la primera vez no la diferencia es mínima una es sonora la otra es sorda si no son oclusivas bueno descubro que los disléxicos tienen problemas en esa tarea también es una tarea fonológica y marco otro punto en esto es una tarea fonológica que no es directamente ligada a la lectura el ejemplo siguiente era ya les nombré eso nombrar imágenes nombrar la imagen de un gato otra tarea fluencia verbal si le digo a alguien a un disléxico dime todos los nombres de animales que tú sabes y le doy 30 segundos para hacerlo sabe muchas decenas de nombres de animales pero me va a decir menos que un lector normal lo cual no es que hay una diferencia de vocabulario entre los dos es una diferencia de acceso a la fonología como en el caso del nombrado de imágenes de nuevo un problema de naturaleza fonológica acceso a las representaciones fonológicas que no es un problema específico de lectura el siguiente es la memoria a corto plazo tienen dificultades para retener secuencias si yo le digo por ejemplo 1, 3, 5, 7, 2, 9, 6 van a repetirla con más dificultades con más errores que secuencias de ese tipo en un lector normal y el razonamiento la explicación de esta diferencia a nivel de la memoria de trabajo es que esta memoria de trabajo funciona activando representaciones fonológicas y manteniéndolas en memoria si hace falta con el repaso lo cual constituye intuitivamente una buena explicación de por qué la fonología interviene en la memoria de trabajo y falla en los malos lectores y el léxico y la última eran estas actividades metafonológicas de las que le hablé más en detalle hace un momentito condiciones para aprender a leer la general la evidente la que me permite a mí entender un texto oralmente antes de entenderlo por escrito la que me permite a mí entender el titular de la prensa un hombre de color en la Casa Blanca esos conocimientos lingüísticos y generales indispensables para leer que no haya equívoco al respecto a veces la gente piensa este tipo se cree que todo es fonología no, no hay que saber todo eso para poder entender un texto pero hay que saberlo también para poder entender el mensaje oral y el fallo ahí no es un fallo específico y las específicas el problema de la explicación se sitúa a nivel de lo específico y eso estamos argumentándolo ya hace un momento se sitúa a nivel de la identificación de palabras escritas que en la cual la fonología juega un papel importante habilidades que están que subyacen este aprendizaje de la lectura tengo sí, por favor puse siete aquí y les iba a decir que no estoy casado con esas siete a lo mejor podríamos discutir y decir que con cinco basta o que habría que agregar una que la uno y la tres son muy parecidas que por qué no las junto en realidad para resumir bastaría con decir que para poder aprender a leer tomando en cuenta todo lo que acabo de decir hay que ser capaz de identificar visualmente las letras los grupos de letras los grafemas que pueden variar en frecuencia en la lengua y llegar a manejar bien el problema de la frecuencia de secuencias de letras es importante que eso hay que asociarlo a sonidos elementales de la lengua en castellano en particular a los fonemas que la letra A representa el fonema A y la letra P el fonema por el cual comienza la palabra palo o papá esa tarea es una tarea extremadamente bien estudiada llamada de conciencia fonológica el ejemplo que les daba antes de Gol y Sol saber que se distinguen en el fonema inicial y que tienen tres fonemas y que uno rima con el otro toda esta actividad metafonológica es indispensable para poder aprender a leer en un sistema alfabético y evoco un segundo más la última que tiene que ver con el hecho de que a medida que uno conoce integró el código alfabético lo practica maneja esas unidades cada vez mejor cada vez de manera más automática va progresivamente generando representaciones ahora ortográficas de las palabras o sea que voy almacenando en un almacén mental asociadas a las representaciones fonológicas que ya tenía las ortográficas por ejemplo voy almacenando información ortográfica sobre palabras que no podría derivar ser capaz de leer o de escribir rápidamente por la pura fonología saber que hospital tiene una H y que jirafa se escribe con G o con J no me acuerdo todas estas son capacidades subyacentes no no pasó no al aprendizaje y la lectura voy a hacer a lo mejor un poco rápido de aquí no sé qué es lo que me dice Pilar del tiempo cuánto podría cinco minutos cinco minutos voy a buscar un trabajo que hicimos con Marisol Carrillo hace un tiempo que está publicado o sea que los lectores interesados pueden leerlo ahí en la revista de logopedia foniatría y audiología o al revés es un artículo muy bueno lo escribió Marisol que discute esta temática de la deficiencia fonológica en los disléxicos empíricamente primero que nada elegimos un grupo de disléxicos definido de una manera muy simple les hicimos pasar una prueba de lectura llamada Maltecle que es una prueba auténticamente de lectura son 64 frases escritas ahí ven dos ejemplos una del comienzo una de la mitad de la prueba es progresiva las frases son cada vez más complejas más largas con palabras menos frecuentes hay que leerla en voz baja rápidamente y elegir entre las alternativas propuestas cuál es la que completa la palabra correctamente indiscutiblemente hay que saber castellano para leer la frase y elegir la palabra correctamente como pueden ver los distractores son definidos se distinguen finamente unos de otros en el plano ortográfico no hay que leer rápido así hay que realmente fijarse bien es algo que no creo que puedan discutirnos el hecho de que evalúa bien las capacidades de lectura de un niño además progresa muy bien en el curso de la educación primaria funciona muy bien esa prueba y nos da una pauta un nivel de lectura del niño que podemos compararlo a los niños de su clase que fue lo que hicimos aquí y decidimos que un niño era vamos a decir disléxico o por lo menos presentando dificultades serias de lectura si estaba una desviación típica y medio por debajo de la media de su clase y también por debajo de la media nacional digamos de manera que si su clase era particularmente baja o alta no fuera eso lo que determinara que formara o no parte del grupo de disléxicos tomamos así un grupo de disléxicos en base a esa prueba y sometimos a estos niños a una serie de pruebas destinadas a ver cómo funcionaban sus mecanismos de identificación de palabras primero fonológicos de identificación de lectura de pseudopalabras y una serie de pruebas más que voy a mostrarles rápidamente parando vamos a encontrar siempre la misma estructura sé que es fácil de asimilar 2, 3, 4, 5, 6 son los años de escuela primaria de segundo a sexto y en ordenada naturalmente está el puntaje y lo que aparece aquí son la lectura de palabras a la izquierda y de pseudopalabras a la derecha siempre van a encontrar aquí son los tiempos de lectura una lista de palabras aisladas una lista de pseudopalabras aisladas fíjense la relación indirecta con la prueba del tecle que es de lectura en voz baja de frases aquí y esto naturalmente suponemos imaginamos está súper conocido que van a tener problemas para leer palabras y pseudopalabras como pueden ver en verde siempre los lectores normales y en azul los disléxicos los disléxicos son mucho más lentos leyendo palabras y pseudopalabras fíjense que son muy muy lentos porque si ustedes comparan los disléxicos de sexto año no llegan a alcanzar el nivel la rapidez de lectura de los lectores normales de segundo o sea que un atraso si lo evaluáramos en años es bastante grave pasa la siguiente lo que hicimos en este gráfico fue agrupar el tiempo de lectura palabras y de pseudopalabras con los errores lo que constatamos es que no hay un intercambio entre los dos no es que los niños hagan errores porque leen rápido o lean bien leyendo lentamente no los que leen bien leen rápido y sin errores y los que leen mal leen lento y con errores hay una correlación negativa entre los dos puntajes entonces lo que hicimos fue hacer un puntaje único simplemente dividiendo el porcentaje de respuestas correctas de palabras bien leídas o de pseudopalabras bien leídas por el tiempo en segundos entonces eso nos da un puntaje que expresa algo que es como la eficiencia lectora si se fijan en la eficiencia lectora ven que los buenos lectores están muy por encima de los malos lectores de manera clarísima y en este gráfico de aquí en los dos de arriba palabras y pseudopalabras en este gráfico de aquí aparece un elemento que es más importante tal vez un poco más refinado y es que si comparamos este puntaje particular que calculamos con palabras y pseudopalabras como pueden ver en los buenos lectores en verde y en los malos lectores aquí en azul y en puntos la eficiencia es más grande en palabras que en pseudopalabras es mayor en los buenos lectores que en los malos lectores eso lo sabíamos tiene realmente un problema ese nivel pero el efecto la diferencia entre las pseudopalabras y las palabras o sea el hecho de que las palabras sean procesadas más rápidamente que las pseudopalabras que no lo dije pero tenían la misma estructura ortográfica la misma longitud etcétera etcétera eso indica que estos buenos lectores han ido progresivamente acumulando información sobre las palabras que les permite leerlas más rápido que las pseudopalabras y este proceso no se ha producido en la misma medida en los malos lectores me apuro rápidamente les muestro se ve muy fácil ¿me puedes pasar la siguiente? ya tarea de metafonología les había anunciado lo que le pedían al niño es si yo te digo meti dímelo sin ti me si yo te digo lopa dímelo sin lo pa ¿de acuerdo? aquí ven de nuevo muy por encima los los aciertos de los buenos lectores comparados a los disléxicos la siguiente por favor lo mismo con fonemas lo mismo con fonemas hay una irregularidad que es debido a que en cuarto año había pocos niños pero no pasa nada especial cuando se trata de suprimir un fonema en un enunciado te digo pal sin l pa son mucho peores si en esta tarea están a nombrar imágenes el tiempo como ven en verde abajo el tiempo de lectura de los buenos lectores es menor más rápido que el tiempo de lectura de los disléxicos esta tarea es fonológica pero no es ligada a la lectura no se oye bien ¿ahora? a lo mejor estaba apurándome mucho bueno seguimos aquí esta tarea es la tarea de afluencia verbal cantidad de objetos enunciados en disléxicos y normolectores esta es la afluencia verbal ¿sí? ah no, no perdóname pásame la siguiente la tarea de afluencia verbal ¿cuántos nombres de animales por ejemplo me dan en función en 30 segundos? la siguiente es la tarea de pares mínimos que les describí al comienzo que es saber si sí o no dos sílabas son iguales o no de nuevo hay una irregularidad en cuarto año pero ya les dije que había pocos sujetos en ese año de nuevo los buenos lectores están muy por encima de los disléxicos y esta tarea era a los pares mínimos entonces la anterior no era pares mínimos era memoria bueno perdónenme pasa la siguiente paramos aquí en todas estas tareas las específicamente lectura como leer pseudopalabras y las fonológicas no específicamente lectura como hacer tareas metafonológicas o acceso a la fonología los disléxicos muestran un déficit y voy a tener que concluir me tengo que saltar esta perdónen que me apure sí pero eso van a tener que creer me pasa la siguiente conclusiones los progresos los progresos que hemos hecho en la comprensión de la dislexia empecé por ahí tres niveles biológico cognitivo comportamental traté de defender la idea de que el cognitivo era el mejor y que este cognitivo me lleva a plantearme un problema a nivel de la fonología la pregunta que se plantea ahora me pasa al siguiente por favor es saber si cuando afirmamos esto hemos dicho todo o no la siguiente problemas pendientes yo creo que va a tener que llegar a esto ¿cuál? ha habido una evolución en 40 años de trabajo sobre la dislexia que consistió en decir al comienzo el niño disléxico es un niño que tiene un problema específico de la lectura y nada más no de la lengua no neurológico biológico nada un problema específico de la lectura y apareció como explicación de ese problema el problema metafonológico metafonológico no es fonológico fonológico es ser capaz de comunicarse entender la lengua y producirla de manera inteligible y eso los disléxicos lo sabían hacer lo siguen sabiendo hacer correctamente a no ser que vayamos al laboratorio a escarbar a fondo o sea que se decía el disléxico tiene un problema nada más que con la lectura porque tiene un problema con la metafonología descubrimos que no que el problema no es con la metafonología es con la fonología tiene problemas de pares mínimos tiene problemas de nombrado de fluencia verbal son problemas fonológicos que son lingüísticos o sea que hay que abandonar la idea que los disléxicos no tienen problemas lingüísticos tienen problemas de lectura porque tienen problemas lingüísticos el asunto ahora es saber si este problema lingüístico fonológico es un problema único o no aquí estamos en pleno debate actualmente hay trabajos que dicen que como hay un problema al input fonológico que hay un problema de procesamiento de la información fonológica de entrada va a haber un encadenamiento de todos los problemas que siguen si el niño es malo en las tareas de pares mínimos no distingue bien entre B y P las representaciones fonológicas que tiene van a ser deficientes su acceso va a estar comprometido las tareas metafonológicas las tareas de memoria puesto que no puede evocar fácilmente las representaciones fonológicas van a ser difíciles bueno hay un encadenamiento ahí de encascada de dificultades con una dificultad fonológica única en el origen todo el mundo no está de acuerdo con eso a lo mejor hay una multitud no sé cuánta dos tres de deficiencias fonológicas que son independientes unas de otras no hay un encadenamiento causal de una a otra y para terminar en la última actualmente hay buenas razones para pensar que a lo mejor los disléxicos no, no a lo mejor se sabe tienen problemas de aprendizaje implícito aprendizaje implícito es decir esa situación de aprendizaje en la cual uno aprende sin intención de aprender y sin darse cuenta que aprendió los disléxicos tienen dificultades particulares y tuvimos un excelente ejemplo esta tarde una ponencia de no me acuerdo el nombre no importa una doctora de la Universidad de Granada que demostró muy francamente que en una tarea de tiempo reacción serial los disléxicos no aprendían mientras que los otros niños con dificultades de lectura equivalente o los normales aprendían perfectamente bueno aquí llego al final lamento tener que haber corrido tanto en el cual a lo mejor vamos a terminar pensando que los disléxicos tienen un problema de aprendizaje en general ni siquiera un problema específico de aprendizaje de la lectura y que vamos a compartirlo con otros temas en relación con el aprendizaje muchas gracias buenas noches gracias aplausos 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 Gracias.